1, 2 R.I.P. Big Gun Yo, yo, yo Entro al juego desde el tiempo que se me inventó el fuego Soy oxígeno al micrófono, me prendo como un fósforo 8.0, terremoto, dejo todo roto La potencia voy en mi letra, no pa'lante lo exploto Me siento como Socrates, escribo el futuro Me muere una leyenda, pinta mi cara en el muro Y siento que soy más violento que los vientos que vienen de adentro De un huracán que voy a ser más intenso Voy destruyendo todo lo que estaba en mi camino Y no parar en eso hasta haber éxito platino A veces me pregunto si paro o sigo O hago de rap latino, un negocio lucrativo Pero yo me activo, mejor amigo de peligro Era pero falseta o asesino, corto un destino Con cada vara, cada rima, cada línea Cada vez que toco el micro y mi pie toco cada rima Soy Jordan con el 23 de un tiro, me retiro Regreso con la 4-5, música es instinto Mano con 6 anillos, no caben en mi bolsillo Sigo siendo el campeón, peso completo es bien sencillo Valora mi trayectoria, camino hacia la gloria Sigo marcando victoria, balado de la victoria Es mi tiempo, melodía que penetra Ni rompe la barrera, debo el silencio Menso, criado en la cuna de todo el talento Rap inmortal que me traba en incrementos A veces pienso, mi beso de otro universo Donde lo menso no entiende mi dialecto Yeah, esto es rap sin misericordia Que iluminar y Machiavelli ven la carne propia Yo fui criado en la ciudad de la Meca Rap que corta la cabeza, ven la torre de los aztecas Soy la evidencia que viven en la presencia del futuro Armonía y sinfonía que dan el sonido al mudo Y sigo ciego a la envidia, es lo que mata vida al sida Al mismo tiempo resucita, viste dar la vida Me llaman Alan, entrego en los 90 Con una visa falsa, bueno tú casi mato competencia Chupac Amaru, guerrero con flow sofisticado Ven en el mercado negativo, integrado Buscando ponerlo por todos los lados Mente de visionario, muero muy legendario El mejor de mi barrio, mato a la abecedario El exponente más potente en esta nota El du señor de América, soy JJ Simón Bolívar, loco pa' la Gran Colombia Un conflicto palestino, va explotando como bomba Yeah And I'm still a Potama with this shit Imperio por siempre